¿Qué es la evangelización que se hace? Es una evangelización falsa, una pseudo evangelización, unas palabras que pueden estar llenas de bondad y cariño y hasta de buena intención, pero no es la evangelización que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para que realizáramos. La segunda carta de Pablo a los Corintios en su capítulo 3, verso 15 en adelante, nos va a mostrar qué es lo que está pasando hoy de manera particular porque siempre ha pasado en la iglesia. De hecho, pues esta carta está escrita desde el siglo I y hasta el día de hoy se sigue viviendo esta realidad de asumir un falso evangelio, una falsa predicación y hoy más que nunca. Vamos a compartir ese texto, ¿no? Segunda carta de Pablo a los de Corinto, capítulo 3, verso 15 en adelante. Por más que lean a Moisés, el velo cubre su entendimiento hasta hoy, pero al que se vuelva al Señor se le quita el velo. El Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto, cada día con mayor resplandor y nos vamos transformando en imagen suya, por ser esta la obra del Señor. Espíritu. Ese es nuestro ministerio y, como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. No nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Palabra de Dios. Bueno, esto aquí es muy claro. A veces nos dicen que debemos callar, que nos debemos hacer pequeñitos, que la humildad y cosas. Sí, pero es que eso es una parte de toda esta realidad evangelizadora. A veces yo me admiro cuando algunas personas ponen de ejemplo al Padre Pío. Padre Pío, nunca dijo nada. Que obedeció a la iglesia, que no sé qué. Sí, pero no cuenta las otras cosas que sí hacía y realizaba el Padre Pío. Entonces, tomar la Sagrada Escritura para hacerle decir algo que está diciendo así, pero fuera de contexto ya está diciendo otra cosa. Si nosotros tomamos la palabra del Señor que nos enseña a ser prudentes, a ser mansos y sencillos de corazón, si tomamos esa palabrita, no más, pues ¿cómo la podemos entender? Ser prudentes, ser prudentes, mansos y sencillos de corazón. Entonces, da la impresión de que ser mansos es como ser mensos, ¿no? Sencillos y humildes de corazones, guardar silencio, no decir nada. Así como Jesucristo fue llevado al matadero, que no dijo nada. No, no, eso no es cierto. Sí dijo mucho y no se quedó callado. Hasta en los últimos momentos no se quedó callado. Dijo siete palabras. Cuando estaba ante las autoridades judías, llegó un guardia de estos líderes judíos y le dio un bofetón al Señor. Y el Señor dijo, bueno, si he hecho algo malo, pues dímelo, si no, ¿por qué me golpeas? ¿Cuál es el problema tuyo? Tuvo un diálogo con Pilato, ¿no? Hablando sobre lo que era la verdad y quién era él y que su reino no era de este mundo. No, no, no se queda callado. Hay momentos que se queda callado. Pero no todas las veces se queda callado. ¿Cómo acá? Nosotros, evangelizadores, tenemos que hablar. Y si por allá de Europa vienen cosas que perturban, que traen duda, inquietud, zozobra, ¿no? Pues tenemos que empezar a desvirtuar eso que viene por allá de Europa, incluso por acá en Norteamérica o del contexto latino. Si por allá salen con cosas raras, pues tenemos que aclarar y dilucidar esas cosas para que pierdan su rareza, ¿no? Y que la gente pueda entender. Pero qué tal que lleguen un montonón de cosas como de basura por allá de Europa, ¿no? Una ordenación de mujeres, cosas de esta, ¿no? O bendición del pecado. Y nosotros aquí callados hablando de, no sé, de cómo empezar mejor la novena a San Judas Tadejo. Pues creo que es como una manera muy sutil de decir, bueno, sí, por allá son cosas raras, pero aquí centrémonos en algo que nos puede... No. No. Estas cosas, si siguen viniendo cosas de por allá de Europa, tratando de desvirtuar nuestra fe y de confundir al católico de a pie, pues nuestro bebé como sacerdote decir, bueno, pues entonces vamos a decir algo para controvertir eso. Porque esos aires pestilentes de falsas doctrinas que vienen de por allá, de una Europa en Moesía, ¿no? que quiso arrinconar a Cristo Jesús, a Cristo Jesús en una bodega, ¿no? Que ahorita están saliendo aires de un nuevo Cristo, y han salido yo no sé dónde, y nos dice, pero no, Señor, que eso no es así. Me ha hecho pena, pero eso no es así. Y lo único que uno tiene aquí es esto, ¿ve? La palabra del Señor. La palabra del Señor es bien clarita. Y esta segunda carta de Pablo a los corintios, pues es tan actual, claro, porque Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Esta palabra es universal. Y entonces aquí Pablito dice lo siguiente, miren, por más que lean a Moisés, es decir, por más que lean la ley de Moisés, por más que lean sus preceptos, sus normas, el velo cubre su entendimiento hasta hoy. Pero el que se vuelva al Señor, ¿a cuál Señor? Pues al Señor Jesucristo. Se le quita el velo, es decir, va a poder entender. Ustedes todavía están con esta cuestión de la ley de Moisés, de los preceptos, de la norma, de no sé qué, de pagar el diezmo, etcétera, etcétera. Pero no se han convertido a creer Jesucristo. No han podido quitar ese velo que les va a mostrar la realidad total para que observen el mundo de una manera distinta. Más adelante dice lo siguiente, ese es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, es decir, que nuestro ministerio no es por nosotros mismos, no es porque seamos omnímodos y autónomos en esta tarea. No, el Señor nos llamó porque quiso y nos dio un ministerio. Es por gracia de Dios. Entonces, como es un ministerio que es por gracia de Dios, pues no nos desanimamos porque esto viene de Cristo Jesús, no por iniciativa propia. Entonces, ese es nuestro ministerio y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos. No nos callamos por falsa vergüenza. No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. No todos somos francos, directos, con caridad, respetuosos. Porque aquí no se está hablando de que decimos la verdad y no me importa lo que la gente diga, porque lo importante es la verdad, no porque no se trata de eso. Entonces, se trata de caridad y respetuosos. No nos callamos. Lo sentimos, lo sentimos, pero allá los obispos alemanes y estos adultos alemanes están queriendo hacer otra iglesia. Y esas queridas damas, teólogas, muy ilustres y muy respetadas, pues están diciendo cosas que prácticamente desconciertan a muchas personas. Y eso lo tenemos que decir. Así se disgusten y se muevan en las sillas y empiecen a rasguñar los soportes de los asientos. que pena, pero están mal, están mal, porque están enseñando otra cosa. Que nos enseñan que hay que estar orgullosos y que hay que celebrar el orgullo. ¿De dónde salió eso? Nos sentimos orgullosos de ser católicos, de vivir la fe, de vivir el Evangelio, de asumirlo. Nos debemos sentir orgullosos de que tenemos el Espíritu Santo que nos conduce y nos debemos sentir más bien avergonzados cuando pecamos y cuando fallamos al Señor. Pero nos debemos sentir orgullosos de esta iglesia que ha provisto el sacramento de la reconciliación de la Eucaristía para fortalecernos. Pero sentirnos orgullosos de algo que ya nos dan vergüenzas o dar vergüenza, como dice San Pablo, se sienten orgullosos de lo que debería darles vergüenza. No, pues un día vamos a hacer unos parades y sentirnos orgullosos de ser corruptos administrativos. Es otro pecado. El pecado de la sodomina es una cosa espantosa. Vamos a hacer el parade, invitamos a sentirnos orgullosos de ser pedofínicos. ¿Qué tal eso? O vamos a hacer el parade y sentirnos orgullosos, el mes del orgullo de los que fornican, parejas heterosexuales que viven cada uno en su propia casa, pero tienen sus salidas, sus encuentros clandestinos y fornican. Vamos a hacer... Porque Dios nos ama. Porque Dios nos quiere. Porque a Él no le importa lo que hacemos en nuestras habitaciones. Él nos mira con caridad y comprensión, porque así nos hizo. Así nos hizo. ¿Ve ese evangelio que se predica hoy? Así nos hizo el Señor. El Señor nos acepta. No, el evangelio de Cristo Jesús es otra cosa. Conviértanse. Eso sí está ahí en la Sagrada Escritura. Eso que el Señor nos acepta, ¿dónde está eso en la Sagrada Escritura? Que alguien me diga, el Señor nos acepta así como somos. No más, que diga eso no más. El Señor nos ama así como somos. Que alguien me muestre eso. O que alguien me diga más explícitamente como están predicando hoy. El Señor nos acepta así como somos y no nos invita nunca a la conversión. Que alguien me muestre eso en la Biblia. Eso no va a estar nunca en la Biblia. Ni lo uno ni lo otro. Entonces es una predicación en el evangelio que no es evangelio. ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor dice eso. No nos callamos por falsa vergüenza. No andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad. Merecemos ante Dios que cualquier conciencia humana nos apruebe. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Es para los que se pierden. Si se niegan a creer porque Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso. Es que no lo quieren ver. Entonces por eso celebramos el orgullo no sé qué cosa. Y por eso bendecimos el pecado. Y por eso queremos que se ordenen las mujeres. Y por eso queremos que exista la intercomunión. Y por eso ese tipo de cosas. Y por eso les vamos a dar la comunión a los políticos abortistas. O nos hacemos los de la vista gorda, miramos para otro lado para no tratar ese tema. ¿Qué dice acá? No nos callamos por falsa vergüenza. No andamos con rodeos. Desvirtuamos la palabra de Dios. No andamos con rodeos. Bueno, le vamos a dar la comunión a los políticos abortistas. Bueno, vamos a mirar, hay que observar lo que dice el cardenal Ladaria porque es mejor la unidad entre nosotros. Y ven, empiezan a dar rodeos. ¿El aborto es pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se le puede dar la comunión a alguien que esté favoreciendo ese pecado tan atroz y tan horrible? ¿Sí o no? No nos andamos con rodeos. Pero claro, esto de hablar así con esta claridad, pues, se torna hoy bastante agresivo, ¿no? En un mundo tan educado, ¿no? Tan lleno de misericordia y tan de buenas maneras que un sacerdote de la iglesia católica esté hablando en ese tono. Es que es mi tono porque yo a veces lo hago con alguna ironía y algún sarcasmo, no todos los videos, por supuesto, pero algunos sí, porque veo que la palabra del Señor sí se nos está enredando de una manera impresionante. ¿Cómo me gusta ese texto que estamos aquí compartiendo? De manera especial cuando dice, no nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos, ni desvirtuamos la palabra de Dios. No faltará siempre el astutillo, el listillo, ¿no? El que es muy inteligentillo, ¿no? No, no, Padre, por favor, Padre Raúl, creo que te falta un poco como de mesura, ¿no? Porque además también estás predicando ese texto de una manera fundamentalista. Hay que leer la palabra de manera fundamentalista, como los protestantes, ¿no? Porque se agarran de cualquier cosita. No, si este texto lo meto dentro de un contexto, no es nada fundamentalista. Una cosa es que yo coge este texto y ahí empiezo a enseñar una cosa. No, no, es que si yo coge este texto y lo comparo con otros, es decir, lo contextualizo, está diciendo exactamente lo mismo. No, ustedes no deben estar bajo los criterios de este mundo. Ustedes deben caminar en la verdad, porque la verdad los va a hacer libres. Y andando uno en la verdad, pues uno se va a quitar todos los velos y va a poder entender. Pero algunos han querido sostenerse en cosas y han desechado la verdad de Cristo Jesús, su Evangelio. Y han querido enseñar hoy de manera particular otro Evangelio. Ya que el que predica el Evangelio de Cristo Jesús es un fundamentalista, es un radical, es un rígido, es muy peligroso, se cree dueño de la verdad. Sáquenlo de ahí, quítenlo, no sé qué cosa. Llame más bien a James Martin, ese hombre sí es una maravilla de sacerdote. Ese sí lleva el Evangelio de Cristo desde que empieza a hablar hasta que termina. Aplaudan a ese hombre. Por eso es que nadie lo calla, porque todo el mundo está de acuerdo con él. Él sí enseña cosas maravillosas que siempre ha enseñado la Iglesia Católica. Que vale hombre con hombre y mujer con mujer, porque eso sí es doctrina católica. Eso desde siempre lo ha enseñado la Iglesia Católica. Por tanto, pues aplaudamos el orgullo. No es que ese hombre va a ser obispo. Póngale la firma, obispo en poco tiempo. Porque tiene una sapiencia. Eso es lo que aplauden hoy. No, 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 no. Se pusieron un velo. Y mientras no reconozcan a Cristo, Jesús y su Evangelio, no se lo van a poder quitar. Por más que lean a Moisés el velo que cubre su entendimiento hasta hoy, pero el que se vuelva al Señor se le quita el velo. Y hay gente que no quiere volver al Señor, reconocer al Señor como nuestro Redentor y Salvador. Mientras estén en otra posición y sigan poniéndose el velo, el velo de las ideologías, el velo de lo políticamente correcto, el velo de los respetos humanos, el respeto, el velo de la falsa misericordia y de todo ese tipo de cosas, no van a poder ver la verdad de Cristo Jesús y su Evangelio. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez ¡Gracias!